a ver que dice que no se ve la alerta diario 1 ok a ver que vamos a ver eso bueno, buen día, Gisela, ¿cómo estás? y la señora es? Aide Aide, bueno, están acá Gilda, Gilda, Gilda bueno, ¿por qué están acá hoy? estamos por hacer justicia porque eso fue toda una mentira lo que decían que mi hija estaba violada por Lucia eso fue toda una mentira y por eso yo quiero hacer justicia porque yo soy una buena madre y siempre estoy con mi hija nunca salieron y no conocen lo que es el puerto ellos, que le llevaban al puerto Lucia, dice, pero nunca ellos conocieron el puerto jamás le llevó porque yo estuve con ella siempre y mi marido siempre trabaja afuera pero yo siempre estoy con mi hija y nunca fue violada tampoco ¿tu hija vendría a ser la víctima? sí en este caso sí, por eso vengo a hacer justicia yo porque hice justicia ya le dije, me quería hacer a ver con un médico cuando yo le traje que ella está violada sí, le dije, yo le voy a hacer ver le dije, porque yo soy la madre y sé lo que yo hago con mi hija pero lo que sí, le dije yo le voy a hacer firmar le voy a hacer firmar para hacer la contra denuncia y ahí no le quisieron revisar a ella cuando yo le dije que yo lo voy a firmar, le dije si ella fue violada pero lo que sí, si sale todo si es mentira, le dije yo le voy a hacer la contra denuncia entonces no me dejaron y a ella le hicieron llorar ya para que diga que sí que ella fue violada y ella le dijo la verdad que no, es cuenta mi padre a mí nunca no me hizo nada ese hombre le dijo, es cuenta mi padre yo venía a la casa de él pero con la hija de él porque andaba con el hermano de ella y eso fue todo mentira eso lo que aparte salió por todos los medios ella no andaba con el profesor no, nunca anduvo jamás porque la gente que pusieron eso mintieron lo que salieron todo eso fue una mentira porque yo siempre estuve con ella venía a pasear a la casa de él jamás faltó respeto yo lo conozco desde hace años lo conozco y eso fue todo la mujer de Lucio que era y la hija fueron todo eso lo que ellos hicieron eso pero tu hija era amiga o novia de quién de la Mela era amiga de la hija de Lucio y andaba con mi hijo con el Jonathan tal nombre ahí que ella vivía por la pared por eso mi hija venía con la Mela pero tenía su habitación aparte y Lucio se iba a dormir temprano y quedaba Mela y la Yasmín y nunca fue violada como salió por los medios por todos lados ¿cómo está tu hija ahora? ahora está bien los primeros no querían ir a la escuela la vergüenza que tenían porque le miraban a los chicos porque salió eso salió por todos lados hasta por televisor o por cualquier cosa por celu todo salió eso y ella tenía vergüenza lloraba de la vergüenza para venir a la escuela tenía 13 años cuando pasó eso y ella nunca fue violada y nunca salió tampoco no conoce lo que es el puerto ¿ella tenía novio? no nunca tuvo novio tampoco eso sí que nunca tuvo novio porque era muy chica y ella ya la escuela y ahora ella tiene 17 años pasó hace 4 años ¿ustedes creen que en la inocencia del profesor? es inocente es inocente sí es inocente no hubo abusos no hubo abusos no por eso yo estoy acá dando la cara ¿qué cree que va a ser la justicia? yo quiero que se haga justicia que paguen lo que hablaron que paguen lo que hicieron eso pero el profesor que quede libre que quede libre porque no es él está va a estar adentro por una causa al pedo porque él fue buen hombre eso yo quiero que quede afuera eso ¿tenía relación con su familia? con mi marido le conoce todo a mi marido siempre él las fiestas año nuevo pasaba siempre con nosotros él pasó en todo mi marido no está ahora porque si no venía hace justicia él está trabajando en Buenos Aires él viene cada mes yo quiero que se haga justicia ¿quieren que salga en libertad? yo quiero que se haga en libertad ¿está detenido ahora? ¿está preso? no él vino porque tenía una audiencia acá y no sé cómo porque él tuvo preso al pedo una cosa que él no hizo tuvo eso esos días que pasó eso tuvo tres días preso él inocente él le tuvieron igual porque eso nunca pasó Silda ¿cuál es la relación que te une? ¿cómo? ¿cuál es la relación que te une? ¿por qué estás acá? porque yo lo conocí a Lucio cuando también lo conocí porque me iba a la casa de mi tía de ella y lo conocí ahí a Lucio Ciprés pero yo nunca tuve ninguna relación relación teníamos como amistad como amigo no más más que eso nada pero nunca me faltó el respeto a mí ni a mis primas ¿creen en la inocencia de Lucio entonces? sí creemos y todo lo que subieron en YouTube eso que que era el cabecilla de una red trata todo mentiras no existe nada no nada bueno porque a mí me da una vergüenza que mi hija salió y no tiene nada que ver en eso eso es la más vergüenza que una madre va a hacer cualquier cosa porque yo siempre estoy con mi hija venía a la paca paseaba a casa él dormía y todo yo pero jamás no faltó respeto ella cuando venía a la casa de Lucio Ciprés ni dice que no quería comer no quería levantarse no nada porque tenía vergüenza pero a Lucio Ciprés nunca le faltó el respeto a ella ella dice eso que nunca le faltó el respeto y es la verdad que no que nunca le faltó el respeto hizo la aclaración que ella también tuvo y ella le dijo que no que jamás le faltó el respeto a Lucio Ciprés jamás ¿de dónde viene la denuncia esta? esa denuncia viene de la ex mujer de Lucio Ciprés y la hija porque la ex mujer de Lucio no quiere que ayude a los demás porque Lucio ayuda a los demás por eso ella estaba juntada con él después ella le dejó una carta que se iba porque le ayudaba a los demás porque era muy bueno por eso le dejó ¿dónde está Lucio ahora? está en la audiencia en este momento en la audiencia pero él sigue a su vida normal ¿no está detenido? no, no está detenido ¿dónde vive ahora él? Padre Celso 304 ah, él vive por allá en Avellaneda nomás Padre Celso nomás esperó el juicio en libertad y ustedes creen en su inocencia sí, es inocente porque todo lo que dicen es todo mentira gracias ¿qué vinculación tiene usted con su pueblo? a ver a ver ¿qué dice? que no se ve la alerta diario 1 ok espera, espera vamos a ver eso vamos a seguirlo después con su junto a su con su espet guion espet guion que no se ve en ese momento en la edad la edad la edad espet guion la edad una edad